Hola chicos, hoy estemos por aquí por el canal. Hoy quería grabar un vídeo por aquí y bueno, hoy quería grabar porque ahora que me toca, porque hoy para mañana ya he hecho dos vídeos más que ya está hechos y está subidos ya por aquí por youtube y falta el tercer vídeo. Voy a hacer ahora, antes de ir al vídeo. Ahora mismo ya estoy en casa, ya acabo de la feina y ya estoy aquí en casita, he hecho nada más, brenar, ya mido un poco, he hecho ropa de casa como pijama, estoy más cómoda en casa y nada más. Y ahora estoy con el portátil un rato, ya estoy con una mica y nada más. Ahora mismo voy a hacer una cosa rara, que mi padre estaba mirando esto, los tablets, para, mi padre está pensando, compro mi tablet para mí y está, mi padre está mirando tablets para esto. Y aquí está esto para, porque así mi padre está de mirar y que mi tablet, que sea mi tablet. El día de mi cumpleaños. Y mire, solo esto y mire, poca cosa más. Y no me hagas un dimícaras, mañana también voy a grabar también, no para mañana, voy a grabar para las tardes, solo, ya apuntaos la libretita, ya sabeu, mañana a la tarde voy a grabar dos vídeos a tubús, ¿vale? Y para mañana no farem y no farem para la tarde, para que es mejor y no sé, así, será más cómodo. Para que mañana voy a tubús a las 4, que vengo más pronto ahí en casa y menos. Bueno, puedo grabar dos vídeos por ahí, porque mañana y menos, para la tarde, a las 4 de la tarde ya puedo grabar vídeos. Y yo que quiera, a que sea, ¿vale? Bueno, solo es esto. Y de vacaciones ya fijaré otro vídeo, así que no ocupeo. Faré mañana a la tarde, así que no ocupeo por esto. Mira, y acordeu, ten a fijar el botón rojo que está aquí abajo, ¿vale? Y fiqueu la campanilla aquí arriba para no perder ningún vídeos míos que estoy pichando por aquí por YouTube. Solo esto. Y también un buen like todos los vídeos que estoy subiendo por aquí. Y un besito a todos. Y muchos corazones también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!